Esa fotografía, en realidad no estábamos buscando eso en ese trabajo, viajé con Ginés de Dolce. El viaje se da porque estábamos buscando, o más bien, teníamos una información de la tumba de Manuel Barrián Abeliz, que todavía es un enemigo, todavía nadie sabe dónde está. Y, pues, digamos, con la plena certeza que íbamos a encontrar eso. Cuando íbamos a la Uribe Meta, unos militares nos dicen que no nos metiéramos a esa zona donde nosotros íbamos, que porque todo eso era el campo mirado, que ni siquiera ellos se metieron por seguridad, y que cuando se metieron, acaban de hacerlo con equipos especiales. Y bueno, si ustedes se meten, no salen. General Flores, estuvimos ahí, estuvimos en la base de Contraverilla, y de pronto están en una celebración, están celebrando los cumpleaños a todos los soldados. Seleccionan un día al mes para celebrar los cumpleaños de los soldados que cumpleasen, la tortica, la celosa, ¿no? Cumpleaños, papi verde. Cuando le veo movimiento, comienzan a correr ahí como los duros. Y me como que algo pasó, que nos arrumamos y creo que, no, que acaba de caer un soldado en un campo mirado. Ahí dice el helicóptero, no sé qué, qué tipo de cosas. Le dije, no, yo tengo que... A la mamá puede decir que no. Entonces le dio risa. Digo, si le pasa algo, no va a pasar nada. Entonces, igual nos restaron ahí como un chalequito. Porque normalmente cuando hay rescates, en casa de la guerrilla ya vas a atacar el helicóptero. O a los enfermeros de guerra. Entonces nos fuimos. Nos fuimos con cine a hacer ese rescate. Y es increíble. O sea, a uno va en el helicóptero y no se veía absolutamente nada. Entonces, como que lo escuchaba, no, va a tocar devolvernos, no sé qué. Y me decía a uno de los enfermeros, me decía, imagínense, devolvernos. Y una persona ahí va a desalvernos. Y no sabemos quién conozco esto. Ay, Dios mío, Dios mío, que se abra la lluvia, que se quita esa lluvia. Porque no es peligroso por las luchas. Cuando de pronto, todo blanco. Y está ahí como con angustia de ellos. No le transmiten esa angustia. Y no es como que, ¿y ahora qué? Entonces, nosotros vamos. Cuando veo que se va abriendo así como era. Se va viendo un azulito. Entonces el tipo se mete el helicóptero por allá. Se mete y sale del árbol y avanza. Cuando se ve el humo que botan los militares para anunciar dónde están ellos. No pueden aterrizar. Lo que hacen es mover al soldado. Lo mueven en una camisa improvisada. O sea, cogen palos, pues una hamaca y hacen una camisa. Lo mueven y ya el señor venía así en el pie. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque es un ser humano. Es una persona de estratos bajos. Y escucharlos gritar sobre todo lo que decían. Ayúdenme. No me dejen morir. Pero antes de eso, el helicóptero no puede aterrizar. Se tiran los enfermeros. Como cuando uno se tira de... Para ello es como cuando uno se tira de una camioneta. Entonces, para lo menos ya eso es una altura máxima. Y ellos se tiran como si nada. Y así, mirad. Un mundo viene. Un turno a la barra de barca. Llegan hasta allá. El helicóptero no puede aterrizar porque hay árboles. Y me contaba el piloto que lo de ellos es como cuando uno tiene un carro que en una falda, en una subida, en primera, no siquiera frenado, en primera. Que no lo puede ni acelerar mucho, ni dejarlo de acelerar porque se le hace atrás. Entonces toca mantener el helicóptero vacío para que esté más o menos quieto. Y estaba llorando. Entonces, yo cojo y saco mi cuerpo acostado y miró muy bien. Y pues, como que no se ve por ahí nada. Que no puede que lo llego disparando algo. Y comienzo a hacer fotografías y el helicóptero se comienza a mover ya con el helizado. Llegan luego a un helicóptero. Ellos se comunican en la selva. ¿Dónde hay? Ve, que estamos en tal parte. Aquí la visibilidad está perfecta. Entonces puede llegar acá aterrizar. Para meterlo dentro del helicóptero. Para no exponerlo de pronto en un ataque. Ya cuando lo ingresan, el tipo empieza a evitarle el dolor. Pues, es increíble. Porque así mismo como le colocan suero, líquidos. Por la parte del pie que estaba destrozada, le salió la sangre. A pesar de los torniquetes y todo lo que lo hacía. Y, o sea, digamos que lo importante es no dejarlo dormir. ¿Por qué? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Gracias.